Música Miércoles de la 22 semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo de 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La sogra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie junto a ella mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba anécdicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso ha sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que Jesús anunció en Nazaret lo va cumpliendo. Ahí dijo, aplicándose la profecía de Isaías, que había venido a anunciar la salvación a los pobres y curar a los ciegos y dar libertad a los suprimidos. En efecto, hoy leemos el programa de una jornada de Jesús al salir de la sinagoga. Es un resumen de lo que era la actividad de Jesús durante un día cualquiera, concretamente en un sábado. Primero, hora en público. Muy de mañana iba Jesús, como otros muchos judíos piadosos, y ahí recibe los salvos. Jesús meditó y reflexionó, rumió la palabra de Dios. Segundo, Jesús enseñaba. Su enseñanza impresionó a la gente porque no se limitaba a repetir lo que venía enseñando los letrados. Tercero, sana a los enfermos y lo libera del demonio. Cuando va a la casa de Simón Pedro en Cafarnaún, cura a la suegra de Pedro. La curación de la suegra de Pedro es narrada como si se tratara de la expulsión de un poder demoníaco. Dice, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Más adelante dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron. Y Jesús, poniéndose las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban. Esa es una de las ocupaciones esenciales, sanar y salvar. Sus curaciones no son simples milagros. Lo que hace Jesús es devolver la dignidad del ser humano. El gesto de Jesús muestra cómo las personas liberadas se incorporan después al servicio de la comunidad. Cuarto, Jesús ora en solitario. El día siguiente Jesús se fue a un lugar solitario a orar. Tiene un tiempo para la plegaria pública y un tiempo para la oración solitaria. En su oración reflexionaba, encontraba a su ciego, paz interior. Y quinto, tuvo un espíritu misionero. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, pero para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso ha sido enviado. El mensaje de Jesús es para todos, las personas y pueblos. Los poblados de Cafarnaum quieren retener a Jesús para que no se marche de ahí. Sin embargo, Jesús tiene que llevar hasta otros lugares porque para eso ha salido. Para hacer llegar a todos los pobres la buena noticia del reino. Fijemos nuestros ojos en Cristo, que es nuestro modelo y maestro. Aprendamos a vivir su mismo estilo de vida, dejándonos liberar de nuestras fiebres y ayudando a los demás a encontrar en Jesús su verdadera felicidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.